Te has hecho unos ojos duros Sin fondo y sin horizonte Que no miran, que no miran Que no quieren que otros ojos Curiosos, lentos, los miren Te has hecho pacientemente Con un cuidado infinito Infinito, infinito Un cuerpo, un cuerpo de mármol Pulido, perfecto, frío Y es inútil que otros ojos Pretendan tocar los tuyos Con dedos de luz, con rayos Que no ciegan y hacen daño Te has hecho un mundo de estatua Te has hecho un mundo de estatua Lleno de ti Para ti Y es inútil que otros cuerpos Intenten de cerca verte Con los ojos misteriosos De la piel y de los dedos Y de los labios despiertos Y es inútil que otros ojos Y es inútil que otros ojos Pretendan tocar los tuyos Con dedos de luz, con rayos Que no ciegan y hacen daño Te has hecho un mundo de estatua Te has hecho un mundo de estatua Lleno de ti Lleno de ti Para ti Te has hecho pacientemente Con un cuidado infinito Infinito, infinito Un cuerpo, un cuerpo de mármol Pulido, perfecto, frío 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 Pulido, perfecto, frío